CETI ha recibido a los alrededor de 200 inmigrantes que han llegado a Ceuta tras reventar la valla. Allí al grito de voz a voz a los residentes del centro de estancia temporal han dado la bienvenida a los que acababan de cruzar y que todavía ensangrentados habían emprendido carrera desde la ITV. Las escenas han vuelto a repetirse sólo tres semanas después de que el 26J se produjera la entrada de 600 personas a Ceuta. Los que ya tienen plaza se asomaban al enrejado del CETI para recibir a los que subían la cuesta dando saltos en el aire y gritando. El personal del centro ha tenido que adaptarse a contrarreloj a las nuevas incorporaciones. El centro está saturado más de un millar de personas lo estaban ocupando cifra que ahora incrementa con la llegada de estas 200 personas. Los que estaban en las tiendas de campaña ubicadas en los terrenos de la hípica deberán acoger a las nuevas incorporaciones y no se descarta que puedan instalarse más tiendas en las próximas horas. Hasta el centro de estancia temporal se han desviado unidades de la Policía Nacional a la hora de garantizar la seguridad en la zona y para afiliar a todos los que van llegando hasta este punto. En el hospital han sido atendidos los subsaharianos que han llegado con cortes así como varios componentes de la Guardia Civil que han sufrido quemaduras producidas al recibir el impacto de ácido. El Estado de la Guardia Civil que han sufrido quemaduras para empezar entrando a laійсь de af Jeca. J Naiáez, esp addressing jaj Wise, el líder de la Guardia Civil de la Guardia Civil que han 이�э部分 de la fuerza de performance y en laared de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!